En este mes de enero se empezó a aplicar lo que es la orden patronal digital, por eso en SNS Noticias hoy nos trasladamos hasta la sucursal de esta institución en Pérez Celedón para conocer más detalles de cómo funciona y cuál es el proceso que usted como usuario tiene que seguir. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. Desde enero del 2017 la orden patronal dejó ese requisito para recibir la atención en servicios de salud y pensiones, con eso también se contribuye con el medio ambiente, pues en Pérez Celedón, por ejemplo, se dejarán de imprimir unas 45 mil hojas. Parte de la institución lo que ha venido trabajando es el asunto del cero papel, el disminuir el consumo de papel como tal. Si nos vamos y retomamos el dato del cero papel, estamos hablando que en la sucursal de Pérez Celedón haya escrito 45 mil 998 empleados o trabajadores de instituciones no públicas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 45 mil 998 hojas que vamos a gastar o hojas que se van a gastar el día mes a mes. En la página web de la Caja Costarricense Seguro Social se brinda toda la información de este sistema. Con ayuda al encargado de la sucursal vamos a mostrarles a ustedes cómo llenar los datos para acceder a la orden digital. La información en que pueden ingresar los usuarios por medio de la web es en la página web de la caja www.css.sa.cr donde indica orden digital, le dan a ingresar, le van a aparecer esta pantalla donde dice oficina virtual del CISER y se le ingresa, para ingresar los datos personales, dice registrese aquí y acá en esta pantalla van a encontrar que dice continuar con el registro o ver el tutorial. Si desean ver el tutorial nada más le dan a clic y le va a dar el enlace para poder verlo en video. De lo contrario le dan clic acá y se inicia en el proceso de la que es la información personal. En este caso ingresamos el número de cédula, como está en la cédula, valga la redundancia, el nombre. Vamos llenando todos los datos que solicita. Exactamente, le va a solicitar datos personales, fecha de nacimiento, número de cédula, número de celular, muy importante lo del número de celular, para que la información del PIN que les va a dar el sistema se lo envíe al teléfono celular. También les va a pedir un correo electrónico, el correo electrónico que sea el que utilicen habitualmente, para que esta información sea fluida y que sea exacta a la hora de ingresarles al correo electrónico. Información de provincia, cantón, algo muy, muy, muy básico que es lo que le va a pedir el sistema como tal. De ahí en adelante lo que te pide el sistema es ratificar el número celular y únicamente te envía, después de que ratificas el número celular y correo electrónico nuevamente, te envía un correo electrónico con información y un mensaje de texto. Ya con eso puedes ingresar a la página que vimos anteriormente y te da la orden patronal de manera, en la pantalla la puedes imprimir o la puedes coger el número de código y tenerlo como un código momentáneo. El código se reinicia cada 15 días, ese código es por 15 días únicamente. Es importante que tenga en cuenta algunos aspectos. El número celular es favorable que esté en nombre de la persona. En el caso de la información que se solicita por el sistema, solicita el número celular y correo electrónico. Amba información, una es para el mensaje de texto, como decíamos en un inicio, y la otra es para el correo electrónico. Si el teléfono está a nombre de otra persona, le puede dar un problema en el sistema. Entonces, para eso es el correo electrónico, para que la información se corrobore al correo electrónico que él indicó. En la sucursal de la institución, en San Isidro del General, le brindan a usted toda la colaboración para llevar a cabo este proceso. Bueno, así que ya lo sabe, usted puede ingresar a la página web de la Caja Costalicense de Seguro Social para hacer las aclaraciones pertinentes. Ahí hay algo que se llama preguntas frecuentes y puede aclarar todas las dudas con respecto a cómo se hace el trámite correspondiente a la orden digital y para que usted conozca como trabajador toda la información personal de esta orden. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.